La verdad es que, con su venia, diputado presidente, no quiero hacer más tardada esta sesión, hemos tenido algunos acontecimientos que alargaron la sesión, voy a ser muy breve, solamente decir que con esto cerramos el círculo, acabamos de aprobar la ley de víctimas hace pocos días, es un asunto de justicia, ya lo habíamos mencionado y algunas personas habían dicho que esta falta de reforma constitucional pudiera hacer endeble la ley que acabamos de aprobar y con esto realmente cerramos ese flanco posible para desvirtuar la otra ley o para declararla inconstitucional, etc. Y aprovechar simplemente, hacer un reconocimiento a quien está ahorita presidiendo la mesa, a José González Morfín, por esta iniciativa que hizo desde que estaba en el Senado, muy importante, se ve la preocupación por las víctimas por saldar este asunto y recordar además la valentía que tuvo, yo diría más que nada, convicción institucional y democrática, cuando a pesar de que estaban las observaciones, él representando al Congreso de la Unión, siendo presidente de la Comisión Permanente, mandó publicar la ley de víctimas a pesar de que las observaciones eran de un presidente que era de su partido, pero actuó con gran institucionalidad, con sentido del Congreso, no con sentido de partido y yo se lo quería reconocer porque me parece que a veces tenemos que actuar representando a un órgano plural, a una institución fundamental del Estado mexicano y no al partido al cual pertenecemos y así actuó el diputado José González Morfín en esa ocasión, además de que estamos votando una minuta que él promovió desde el Senado y con esto se ve claramente su compromiso y su responsabilidad con este grave problema que estamos sufriendo los mexicanos y que dio origen a la ley de víctimas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, muchas gracias diputado.